Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 284 del manga de Boku no Hero Academia y la verdad es un capítulo bastante interesante ya que se nos revela mucha más información acerca del One for All y sus portadores específicamente del cuarto portador que en esta review vamos a analizar pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo comienza justo donde se quedó el anterior cuando Deku había hecho uso de su nuevo quirk el quirk de Nanashimura flotar así es gracias a este quirk fue capaz de levantar a sus compañeros claro combinándolo con el látigo negro para así evitar que el deterioro de Shigaraki los afectara pero en este momento la verdad es que Deku me sorprendió debido a la actitud que toma ante el escenario tan terrible que se encuentra ya que observamos cómo rápidamente sujeta también a Shigaraki con látigo negro para llevarlo hasta el aire esto con el objetivo de que su deterioro no pueda seguir afectando a sus compañeros y así pueda liberarlos al suelo ya que llevar a todos sus compañeros es una enorme carga además de que al pelear contra Shigaraki en estas condiciones debe de combinar varios quirks al mismo tiempo el el látigo negro flotar y el mismo one for all por lo que la situación es algo complicada para Deku que apenas se adapta a todos estos quirks en el momento que Deku suelta a sus compañeros les pide que se encarguen de Gran Torino y los demás rápidamente Endeavor le pide a Shoto que se encargue de los heridos y también vemos cómo piensa que es patético debido a que él es el que debería estar peleando contra Shigaraki en este momento debido a que es el héroe número uno pero lamentablemente en su condición actual no puede seguir con la batalla al menos mientras se enfría como ya habíamos visto en el capítulo anterior a pesar de todo entiendo mucho la situación de Endeavor y creo que todavía dará mucho más en el combate aunque ya veremos cómo se desarrolla continuando con esto también vemos a Kachan el cual le pide a Deku que espere debido a que él es el que debería estar más lejos de Shigaraki en este momento porque es su objetivo además también recordemos que el borrado de quirks que ejercía Eraser sobre Shigaraki ha desaparecido pero en ese momento Deku grita que si él se retira quién es el que va a mantener a Shigaraki en el aire y sabemos que esto es fundamental ya que si Shigaraki toca el suelo puede levantar una enorme ola de destrucción cuando Endeavor y el mismo Kachan entienden la situación y saben que Deku no puede detenerse en este momento ahora si pasamos con Shigaraki el cual le hace una broma a Deku diciendo que si tanto le gusta estar en el cielo muy pronto lo enviará allá junto a aquel anciano refiriéndose a Gran Torino pero entonces Deku en su modo prota dice que no dejará que le haga daño a nadie más ya que una vez que se encuentra mano a mano contra Shigaraki empieza a hacer uso de sus múltiples quirks al mismo tiempo para tener un dominio total de la batalla mostrándonos escenas tremendas pero bueno antes de que podamos seguir viendo esta batalla de Deku contra Shigaraki observamos a Kachan quien comienza a tener un flashback en el cual se nos va a mostrar el entrenamiento que llevó a Deku a dominar este nuevo quirks y bueno la verdad es que es bastante lógico que Deku ya fuera capaz de dominar el quirks de flotar con anterioridad ya que si lo hubiera despertado en este momento se le haría muy complicado dominarlo y bueno pasando al flashback observamos cómo se requirió la ayuda de Cero, Uraraka y la misma Suyu para ayudarle a Deku con el entrenamiento de sus quirks y es en este momento donde se nos muestra la nueva apariencia de Deku así es el Deku con Afro que se va a robar el capítulo la verdad nada de cambiar el color de cabello sino la forma del mismo la verdad es que se ve muy épico Deku en esta situación pero bueno comenzamos a observar cómo ellos tratarán de ayudarle a Deku a dominar sus diversos quirks ya que sabían que el látigo negro era uno de los nuevos quirks de Deku pero en este momento también se ha agregado el quirk de flotar también se nos explica cómo ha nacido el Deku con Afro ya que al parecer en un entrenamiento anterior con el látigo negro tratando de atrapar a Kachan este lo atacó con una de sus explosiones y esta fue la razón por la cual quedó el Deku Afro a pesar de todo dicen que no fue que Kachan se hubiera pasado tanto sino que Deku realmente quería una batalla real por lo que Kachan sólo seguía parte del entrenamiento a pesar de lo sucedido todos sus amigos y compañeros están decididos a ayudar a Deku en lo que puedan demostrando así la unión que existe entre estos chicos bueno principalmente Zero va a ayudar a Deku en la manipulación del látigo negro y este comenta que por qué no le piden ayuda al mismo Aizawa ya que él tiene un mejor dominio de esta habilidad pero bueno posteriormente se nos explica que Aizawa está muy ocupado con otra situación mostrándonos a Kurohiri o Shirakumo como quieran decirle y al parecer en este time skip Aizawa estuvo ocupado intentando hacer reaccionar a su amigo pero bueno es en ese momento donde vemos una escena bastante genial y que refuerza el chip de Deku por Uraraka ya que observamos cómo al parecer el quirk de flotar y el de Uraraka son bastante parecidos por lo cual gracias a los consejos de la misma Deku puede manejar el quirk de mejor manera y así perfeccionarlo y observamos cómo para moverse en el aire utiliza la técnica enseñada por All Might anteriormente que es impulsarse mediante la fuerza del aire siendo una idea bastante práctica y la verdad es que me va a encantar cómo es que Deku va conectando todos y cada uno de sus quirks para así mejorar sus habilidades es algo muy interesante mientras Deku flota también trata de utilizar el látigo negro al mismo tiempo para así como mencioné tratar de perfeccionar el uso de múltiples quirks al mismo tiempo mencionándonos que el objetivo de All Might es que Deku se adapte a todos y cada uno de estos quirks para que los use a voluntad en el momento que sea necesario debido al futuro al que se enfrentará es en ese momento donde comienza una conversación muy interesante entre All Might y Bakugo el cual menciona su preocupación debido a que tarde o temprano sus compañeros se darán cuenta de que el queer de Deku no es algo normal descubriendo así el enorme secreto que está guardando Deku y All Might actualmente pero a pesar de que All Might le gustaría mantener todo esto en secretos sabe que es necesario que Deku confíe en los demás y es por eso que otras personas le están ayudando en su desarrollo la verdad es que este tema del secreto del one for all al parecer se va a terminar revelando a gran escala en este arco o al menos debido a que como ya vimos el one for all es el objetivo actual de Shigaraki el mismo Endeavor ya tiene conocimiento al respecto y bueno aquí se nos menciona que tres compañeros más de la UA ya lo conocen o al menos tienen pistas de esto por lo que sí o sí el secreto del one for all va a quedar al descubierto muy pronto y posiblemente se distribuya de una manera colosal ya que el mismo All Might sabe que en algún momento la verdad tendrá que ser revelada para que si Deku toma el puesto que se merece continuando con esta conversación vemos un comentario interesante de Katshan el cual afirma que a pesar de que odia admitirlo tiene completa confianza en Deku demostrando que a pesar de todo lo que ha pasado él ha cambiado definitivamente y aunque demuestra continuar con la misma actitud realmente ya tenemos un cambio en el mismo Katshan y es aquí cuando le hace una pregunta muy interesante a All Might lo cual nos hará teorizar bastante y es que dentro de los informes que tenía All Might como recordaremos del segundo y tercer portador no tenía información mientras que si la tenía del cuarto quinto sexto y séptimo pero de estos al parecer All Might ha borrado la información del cuarto esto con el objetivo de ocultarle algo tanto a Deku como a Katshan es ahí donde Katshan decide preguntarle a All Might qué demonios es lo que está ocultando preguntándole cuál es la verdadera naturaleza del One for All a pesar de esta afirmación de Katshan y que claramente tiene razón All Might se niega a revelar esto debido a que al parecer no tiene información suficiente la verdad es que he visto varias teorías respecto al cuarto portador y bueno una de las teorías más fuertes y que la verdad cobra mucho sentido para mí es que realmente el cuarto portador del One for All haya sido un villano es por eso que de cierta forma All Might quiera ocultar la identidad de este portador como sabemos durante la transferencia del One for All no es que estos hayan sido elegidos sino más bien eran los que estaban a la disposición en ese momento alguien en que pudieras confiar o alguien que tuviera cerca porque el portador anterior estaba a punto de morir así que las transferencias no eran exactamente eligiendo lo mejor de lo mejor algo que se me hace muy interesante otra cosa que podría llamarme la atención es que este quirk fuera extremadamente peligroso siendo esta la razón por la que All Might no quisiera revelárselo a Deku tal vez un quirk capaz de destruirlo todo o también que pueda ser capaz de asesinar a muchas personas no lo sé algún quirk con este tipo de aplicación podría hacer que All Might retroceda pero bueno me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál es su teoría al respecto de el cuarto portador y por qué All Might lo está ocultando pero bueno ese tema simplemente se queda ahí y después Bakugo simplemente uno se empieza a declarar su amor directamente por Deku relatándonos un poco de su pasado y las razones por las cuales en un principio lo molestaba pero actualmente lo respeta y le gustaría estar junto a él es en ese momento cuando All Might le menciona a Bakugo que él es muy parecido a Endeavor y que básicamente él debe seguir su propio camino nos muestran un poco la evolución de Kachan lo cual se me hace interesante pero como dije en el escenario actual la verdad es que se está viendo muy mal Kachan debido a que no ha podido reaccionar ante la amenaza que se está enfrentando aún así al parecer para los próximos episodios ya hará algo ya que regresando al escenario principal observamos como Bakugo y Endeavor se disponen a entrar en acción mientras tanto ahora si regresamos con el épico Deku el cual está haciendo uso de sus habilidades de una manera soberbia ya que mientras se encuentra en el aire y utilizando lo que ha aprendido para evitar que se estabilice de alguna manera Shigaraki sigue golpeando con todo lo que tiene a su enemigo el mismo Deku se da cuenta que incluso con ataques al 100% del One for All él ha resistido cada uno de sus golpes a pesar de esto la regeneración de Shigaraki es cada vez más lenta por lo cual está muy claro que está sufriendo grave daño es en este mismo momento donde Deku decide que tiene que ponerle fin a Shigaraki de una vez por todas preparando una vez más un ataque con todo su poder de una manera realmente explosiva la verdad es que no sé qué es lo que habrá ocurrido con Shigaraki pero si no es derrotado con eso no sé qué es lo que va a ocurrir y bueno así es como termina el episodio con un Shigaraki golpeado tremendamente y la verdad es que no sé qué es lo que vaya a ocurrir en próximos episodios lo del entrenamiento de Deku me llama mucho la atención además del conocimiento que si tiene de los quirks restantes al parecer el quirk del cuarto portador está oculto por el momento algo que me estoy preguntando es si también habrá entrenado otros quirks obviamente el tiempo de entrenamiento no fue muy largo por lo que se haría un poco ilógico pero tal vez sea posible que Deku todavía pueda usar uno o dos quirks más obviamente el quirk del cuarto portador va a ser algo reservado para el futuro debido a que al parecer va a ser de los que mejor sean guardados obviamente el del segundo y el tercero mucho más pero aún así los misterios del one for all cada vez se van resolviendo más y me gustaría mucho que me dejen sus opiniones en los comentarios yo creo que Shigaraki no la libra a partir de aquí por lo que está muy claro que se viene la llegada de giganto obviamente en este episodio no nos muestra nada de giganto por lo que a mi parecer lo más probable es que llegue por sorpresa a este escenario pero bueno ya lo veremos en el próximo episodio afortunadamente si hay manga la próxima semana así que todos tranquilos chicos y bueno así es como terminamos la review del episodio espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y bueno antes de despedirme como siempre quiero agradecer a los queridos miembros del canal robert rodrick under blade sergito sukehiro la estadal mora paolo yacta alexis lópez morningstar cal elicio dinerillo y alexander c muchísimas gracias chicos y sin nada más por añadir adiós